Coincidiendo con el Día del Camino y la Seguridad Vial, se realizó un nuevo encuentro de consorcios camineros de la provincia en las instalaciones del predio ferial. Ante más de mil asistentes, el gobernador Juan Schiaretti anunció un refuerzo presupuestario de 300 millones de pesos para mantenimiento de rutas secundarias y terciarias y 120 millones de pesos para compra de maquinaria. Seguimos apoyando al campo para que Córdoba siga creciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.